¡Saludos comunidad Codet! ¿Es posible introducir la programación en Python en vuestras aulas en tan solo 15 minutos y sin experiencia previa? ¡Sí! Con codetarena.com ¿Nos acompañas? En primer lugar, registrar vuestro centro educativo. En segundo lugar, invitar a un docente. En tercer lugar, crear un aula virtual. En cuarto lugar, invitar a un estudiante. Y, finalmente, disfrutar de la programación. Dar de alta vuestro centro educativo en Codetarena es muy sencillo. Solo tenéis que cumplimentar el formulario de contacto que encontraréis en nuestra web. Cuando recibamos vuestra solicitud, nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros los datos de administración de vuestra nueva cuenta. Vuestro centro disfrutará de 14 días de prueba totalmente gratuitos. ¡Todas las licencias que necesitéis! Ahora, vamos a invitar a un docente de una forma fácil y rápida. El administrador debe entrar en la cuenta de administración con los datos que le hemos facilitado. e invitar al docente. Solo hay que introducir su correo electrónico. El docente recibirá un correo electrónico en su buzón con un enlace. Ese enlace le permitirá registrarse mediante un sencillo formulario. Vamos a crear una aula virtual en menos de dos minutos. Cada docente puede crear tantas aulas virtuales como necesite. Y en unos pocos clics, seleccionamos el icono de creación del aula. Le asignamos nombre y promoción. Configuramos el ritmo de cada sesión de programación. ¡Y listo! Cada estudiante se inscribirá de forma autónoma en su aula virtual. ¡Veamos lo sencillo que es! Cada aula dispone de un enlace único para registrarse. Visitando ese enlace, cada estudiante podrá registrarse en el aula y crearse una nueva cuenta. El estudiante recibirá un correo electrónico con un enlace de validación, el cual le permitirá activar su cuenta y crear su personaje. Los estudiantes aparecerán en el gestor del aula del docente a medida que se registren y creen sus personajes. El último paso es disfrutar de la programación 100% real mediante un videojuego. Codet Arena. Los estudiantes aprenderán conocimientos útiles para su formación académica y profesional de una forma muy natural. El juego. Y los docentes verán el ritmo de la clase en todo momento, se encuentren donde se encuentren. Gracias a nuestro servicio 100% en línea. Y no solo los alumnos pueden disfrutar del aprendizaje de la programación. Los docentes pueden acceder desde el gestor del aula a su personaje de Codet Arena y vivir la misma experiencia de aprendizaje que sus estudiantes. Es el momento para los docentes de aprovechar esta oportunidad y aprender y formarse de una forma divertida con sus alumnos. Aprender a programar es solo el principio con Codet Arena. anchor empresarial en línea En Barça y Ensignori Asalta Y Tu 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 Tu